Estimular la creación literaria de confinados y confinadas del país y de esta forma contribuir a su desarrollo y rehabilitación. Fue el propósito del primer certamen de cuentos de la doctora Trina Rivera de Ríos, realizado por el Departamento de Corrección con la colaboración del Comité de Amigos y Familiares de Confinados y la Casa Editora Papirus. Para ofrecernos más detalles de este certamen, nos acompañan Jacqueline Cortés, una de las ganadoras del certamen, y la doctora Milagro Rivera Waterson, portavoz de este Comité de Amigos y Familiares de Confinados. Buenas noches a ambas y gracias por estar con nosotros. Buenas noches y gracias por dar nuestra oportunidad. ¿Cómo surge esta idea de un certamen de cuentos? ¿Se había efectuado antes dentro del sistema? No, no se había efectuado. Lo que pasa es que yo he estado elaborando como portavoz del Comité de Amigos y Familiares de Confinados y también estoy retirada de catedrática auxiliar de una universidad y siempre me ha gustado mucho esto de la escritura porque he escrito ocho libros de autoayuda casi todas. Y tratando de fomentar el que los confinados desarrollen dentro de la institución esa creatividad que yo sé que muchos de ellos tienen y que eso ayude al proceso de rehabilitación. Y en honor también a doña Tina Rivera de Ríos, cuyo comité yo soy portavoz. Una gran mujer. Sí, una gran mujer. El comité decidió hacer como institucionalizar anualmente este certamen. Por eso llamamos primer certamen de cuentos, doctora Tina Rivera de Ríos. Y para organizar lo que hicimos fue primero nos reunimos con el secretario de Corrección, le dimos la idea, él nos apoyó. Y entre diversas organizaciones que participaron, porque participó el Comité de Amigos y Familiares de Confinados, también participó una empresa privada que yo estoy dirigiendo en estos momentos, se llama MTS y también la casa publicadora Papirus, que nos ha estado ayudando en todo este labor. Tenemos una de las estrellas de esta competencia que está con nosotros en nuestros estudios. Háblame sobre el trabajo que hiciste. Pues yo hice un cuento sobre Tres Guerreras de Trinas. Se llama así, Tres Guerreras de Trinas. Se llama Tres Guerreras de Trinas. ¿Y de qué trata esa historia? Una mujer luchadora que siempre nos mantenía en ayuda a nosotros y por los derechos de nosotros. O sea, el cuento está dedicado a doña Trinas. Pero el cuento de ella es un cuento donde ella trata la historia de unas trinas, unas mujeres que son guerreras. Y que esas mujeres guerreras tienen una situación donde las ratan. Es correcto. Y cómo ellas pueden solucionar toda esa problemática y pueden triunfar a base de los valores que ellas han cultivado. Tengo una curiosidad, ¿habías escrito antes o es la primera vez que te lanzas ese reto? Es la primera vez. ¿Pero llevas algún diario o alguna bitácora? Cuando me paso sola en el sistema, me inspiró a escribir cosas que me han pasado en la vida. De hecho, si hay una segunda competencia, doña Trinas, ya tengo la segunda parte escrita. Y ella viene con un segundo cuento, está entusiasmada. Dice que en esto participaron 33 confinadas y confinadas. Y es bien importante que hagamos la salvedad de que donde más participaron fue en la cárcel industrial de mujeres, que 15 mujeres mandaron cuento. Así que esto es el primero de muchas actividades que vamos a hacer. ¿Había límites de espacio, eran cuentos cortos? No, eran cuentos cortos. Si eran cuentos cortos, lo que se les dio fue una idea general de que debían incluir las partes principales de un cuento que tenía que ser en computadora. Y no se les estableció el número de páginas, pero las personas que participaron, todos trajeron cuentos cortos. Y en realidad los trabajos fueron muy buenos. Mencionó que tenía que ser en computadora, existen las facilidades para que pudieras. Y en la biblioteca. Se coordinó con la biblioteca. Para que tuvieras ese acceso. Sí. ¿Cuánto tiempo te tomó? El mismo día. ¿En un día? Eso rápido. ¿Y te gusta esa vena de escribir? Sí. ¿Cómo te ayuda a escribir cuentos? Ay, créeme que me arreglita muchas cosas a pensar positivamente, a que cuando salgamos a la libre comunidad podemos obtener cosas positivas. Es como un desahogo para ti. Sí. Una distracción. Sí. Qué importante, ¿verdad? Que los confinados y las confinadas tengan ese espacio de crecimiento. Y lo queremos seguir haciendo. También tenemos pensado que de los 33 cuentos, tuvimos 10 que le dimos menciones honoríficas y 3 primeros premios. Fueron tan y tan buenos algunos de ellos que estamos pensando hacer una publicación. Es correcto. Muy bien. Eso me parece excelente. Y que quiera seguir, me imagino que también podría haber algún espacio para que continúen educándose en este proceso. Entonces, una de las cosas que pensamos hacer también es hacer un llamado a personas que se dedican a trabajar en esta área, escritores en Puerto Rico, que nos ayuden y que podamos ir a las instituciones donde hubo más participación. Por ejemplo, la de mujeres, que 15 mujeres participaron y darle algún tipo de seminario para que ellas puedan seguir desarrollándose. Eso está dentro de los planes. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Adelante. Gracias a ustedes. Y ya, obviamente, tenemos la primera participante aquí para el próximo año, así que vamos a seguirla de cerca. Éxito. Éxito a ambas. Ahora pasamos con Ariel. Asimismo es, enhorabuena para todos y todas. En cuanto a lo que tiene que ver con este programa, ha concluido, pero no olvide que usted puede escribirnos a nuestras redes sociales y también a nuestra página SistemaTV.com. Hasta aquí esta edición. Soy Ariel Rivera Vázquez. Tengan todos excelente noche. Descanse. Adelante. Adelante.